Pero no la carete, porque un amor tan fuerte como tu vida Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón, la del amor de mi vida Llevo aguantándome la respiración Que mierda de situación, que mierda la despedida Puedo besarte, pero no desbesarte Yo no puedo soltarte sin abrirme a un herida Puedo quererte, pero no la carete Porque un amor tan fuerte como tu no se olvida Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu no, quisiera que tu no Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Amor es bien en Iván, pero no así Te iba a querer para cien, pero casi Fuimos amor de verano en Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid sin ti Y por fuera, digo que estoy bien aunque adentro duela Déjame un beso tuyo en mi cartera Que me espera para usarlo si no puedo dormir Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu no, quisiera que tu no Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu no, quisiera que tu no Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré 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 Juro que nunca te olvidaré